Bueno, vamos a retomar con la unidad número 10 en relación a la patología especial y puntualmente patología vascular. Luego de todo este tiempo que tuve dificultades técnicas en relación a la computadora, así que estuve bastante tiempo sin poder brindarles estas clases. Vamos a tocar estos temas, enfermedad vascular hipertensiva, la angiopatía hipertensiva, la metodología angiografía y en especial los aneurismas, aneurismas de aberta abdominal y cerebral. También vamos a mencionar las malformaciones vasculares cerebrales y como metodología diagnóstica también lo relacionado a la linfografía y a la insuficiencia venosa vascular. En relación a la enfermedad vascular hipertensiva, podríamos definir a la hipertensión como aquellos valores de tensión arterial que van a llevar a complicaciones cardiovasculares. Acá mencionamos factores ambientales, factores genéticos, hay pacientes que son hipertensos y carecen de síntomas específicos. Podríamos nombrar a la cefalia por hipertensión como síntoma. Distintos van a ser los órganos que van a tener repercusión en relación a esta patología, ya sea el corazón, el cerebro, el riñón, las arterias periféricas. Me voy a referir a la angiopatía hipertensiva como causa más frecuente de hemorragia intracranial de origen no traumático en adultos causado por la hipertensión arterial. Van a ocurrir generalmente unos cambios morfológicos inflamatorios a nivel de las arterias, y cuáles a nivel de las arterias perforantes como la arteria recurrente de Feuner, las lentículas triadas y tálamos geniculadas, siendo la localización más común de estas hemorragias en la región ganglio-basal. Donde en el putamen cápsula interna son los lugares más frecuentes, pero también ocurren en el tálamo a nivel del núcleo caudado o afectación de algún glóbulo, tronco, cede, del encéfalo y cerebelo. Como metodología diagnóstica vamos a tener a dos, que son la tomografía computadora y la resonancia magnética, cada una con sus características y sus posibilidades en cuanto a distintas áreas de evaluación. Ya nos vamos a referir puntualmente de cada una de ellas. Habíamos dicho que es la causa más frecuente de hemorragia de causa no traumática en adulto, ya que tenemos imágenes tanto en resonancia magnética como en tomografía computada. La imagen a la izquierda de ustedes, la A, sería una tomografía computada, noten la calota planiana que es hiperdensa, y la flecha está indicando una imagen espontáneamente hiperdensa. Cuando se dice imagen espontáneamente hiperdensa es porque esto es sin contraste, es blanco. Porque si fuese con contraste y es blanco no se hablaría de esto de espontáneamente. Entonces, cuando vemos una imagen como lo indica la flecha, que es hiperdensa espontáneamente, esto está localizado en la región antiovasal del lado izquierdo, esto es una hemorragia de causa hipertensiva. Mientras tanto, en resonancia magnética tenemos secuencias, la imagen del medio es secuencia de susceptibilidad magnética o secuencia GRE, donde la sangre se va a visualizar hipointensa, que están marcadas con las flechas rojas, que son imágenes puntiformes. Además de la flecha blanca, que corresponde a la transformación de la hemoglobina en hemociderina, por eso se ve negro. Pero para aclararlo, hay una secuencia específica, que es secuencia GRE, o de susceptibilidad magnética, que se ve hipointenso. Entonces, eso es en esa secuencia en resonancia magnética. Mientras que la sangre aguda en secuencias T1, se va a ver hiperintensa, como estamos mostrando en la imagen a la derecha, que está también indicada con una flecha blanca y que tiene el halo hiperintenso. Entonces, para resumir, la sangre en tomografía computada se ve espontáneamente hiperdensa. En secuencia T1, la hemorragia aguda, también se va a ver hiperintensa. Mientras que en la secuencia específica para detectar sangrado, que es la de susceptibilidad magnética o GRE, ahí se ve hipointensa. Otra imagen de resonancia magnética en secuencias GRE o de susceptibilidad magnética, donde las flechas indican estos depósitos de hemociderina, puntiformes, hipointensos, donde están localizados aquí en este paciente, en la sustancia blanca. Y bueno, son compatibles con focos de hemociderina por microhemorragia. La evaluación de los vasos, ya sea arterial, venoso o linfáticos, se denomina angiografía. Y esto, la angiografía puede ser evaluada, ya sea por tomografía computada, que sería una angio TC, por resonancia magnética, que sería una angio RM, y en forma individual, por cateterismo, donde se introduce directamente un catéter, y esto se evalúa o se visualiza por radiología. Son las distintas formas de evaluar los vasos, ya sea en forma directa, por una angiografía por cateterismo, o por tomografía computada o resonancia magnética. Hay diferencias técnicas que van a ser beneficiosas o no, según el paciente y según la metodología. En relación a los aneurismas, que es una dilatación, un ensanchamiento o abombamiento de una parte de la arteria, son generalmente de... ocurren en las arterias, ya sea a nivel cerebral o a nivel de la aorta. Hay congénitos adquiridos, hay factores predisponentes, y generalmente no van a causar, según la localización, no van a causar síntomas, a excepción que se compliquen, se rompan y provoquen una hemorragia. Muchos de los pacientes con pacientes jóvenes, con cefaleas, se pide mucho resonancia magnética o tomografía computada para detectar un posible aneurisma. Bueno, hay distintos tipos de aneurismas, los verdaderos, los falsos, los disecantes, los traumáticos, los micóticos. Vamos a referirnos al aneurisma de la orta abdominal. Es una dilatación mayor de los 3 centímetros de diámetro. y tener en cuenta que el riesgo comienza a partir de los 5.5 centímetros en el hombre y 5 centímetros en las mujeres. También se diagnostican en forma incidental estos aneurismas, ya sea por una ecografía o por una tomografía computada, por cualquier otra indicación. suelen ser diagnosticados. Como dato importante, siempre que evaluemos una ecografía de abdomen, sobre todo en pacientes delgados, con una contextura física más pequeña, nunca dejar de observar la aorta. En pacientes por ahí corpulentos es más difícil ya que por la localización que tiene en algunas situaciones se hace dificultoso. Pero es importante que en un rastrero ecográfico abdominal tengamos la precaución de visualizarla. Se visualiza en un corte axial y en un corte longitudinal. Bueno, puntualmente para evaluar el aneurisma de la aorta abdominal, bueno, la ecografía que recién la mencioné, la angiografía, ya sea en forma directa y a través de rayos X o O, sino por una angiotomografía o angiorresonancia magnética. Hay algunas recomendaciones para el diagnóstico de la aneurisma de la aorta abdominal en aquellos pacientes que han fumado más de 100 cigarrillos en su vida entre los 65 y 75 años. Bueno, y esta es la imagen ecográfica en el plano transversal de una dilatación aneurismática de la aorta abdominal. Está indicada con las flechas y los cursores. Esto es en el plano transversal. Es una imagen redondeada anicoica. En esta imagen también ecográfica en el plano transversal lo que vemos con la T sería un trombo. La flecha está indicando la luz verdadera. En toda dilatación aneurismática vamos a medir toda la dilatación en sí, cuánto mide también el trombo, el espesor, y cuánto es la luz verdadera. La luz verdadera es por donde va a transcurrir la sangre. Esto sí, nosotros le ponemos el Doppler color por la luz verdadera se tomaría color porque indicaría que hay flujo, mientras que en la zona hipoecoica que es donde tiene la T no hay flujo, es el trombo. La imagen medializada hiperecogénica con forma de semiluna es la íntima que está medializada. La íntima es una de las paredes de la arteria. Esta es una reconstrucción de una angiografía más que una reconstrucción perdón, es una angiografía digital de una dilatación aneurismática de la aorta abdominal. Hay signos clínicos y de imagen que van a implicar un riesgo que vamos a tener que considerar. Los signos de alto riesgo y rotura por medio de imagen son el crecimiento acelerado por un aumento de 6 a 12 milímetros al año, la morfología saccular o muy excéntrica, la ausencia de trombo o el adelgazamiento del mismo, la ulceración de la pared o la ulceración de nueva aparición de un trombo amural. También hay que tener en cuenta otro tipo de aneurisma que es el micótico, secundario a un proceso inflamatorio, lo cual esto es una verdadera urgencia y hay que conocerlo. Hay algunas imágenes, esta es una angiotomografía, o sea, la evaluación puntualmente de la arteria por tomografía computada, obviamente esto es con contraste endovenoso, donde en la imagen y en la imagen ampliada vemos una ulceración del trombo donde se visualiza la salida del contraste a través de un defecto de la pared en el espesor del trombo. Hay signos que requieren una evaluación urgente, es la identificación de la semiluna hiperdensa, que esto traduce la existencia de un hematoma moral aguda. También está el signo Draper Aorta que se refiere al recubrimiento del cuerpo arterial por la aorta dilatada y deformada, la discontinuidad del calcio parietal y la pobre definición de los límites de la pared de la aorta dado por aumento difuso focal de la densidad de la grasa periaórmica. Imagen en el plano coronal por tomografía computada, esto es sin contraste endovenoso donde visualizamos esta semiluna hiperdensa indicada por la flecha corta. Tiene un borde cóncavo y toda la dilatación está indicada por la flecha larga. En esta angiotomografía también con contraste endovenoso vemos como la aorta va a perder su forma redondeada y se va adaptando al margen anterior del cuerpo arterial está indicado con las flechas. Otra angiotomografía con contraste endovenoso donde visualizamos las áreas de discontinuidad del calcio ese anillo hiperdenso periférico todo lo que se ve hiperdenso en el centro es el contraste endovenoso y a su vez vemos que está indicada por la flecha roja una imagen sacular que sería una nueva saculación de este aneurisma. Otro de los signos que habíamos mencionado de gravedad que son los cambios de la grasa periaórtica con estos con este aumento en la densidad y mala definición de la pared del aneurisma esta es una tomografía de abdomen de la aorta abdominal y está indicada con la flecha. signos de rotura de la aorta abdominal es la presencia de un hematoma retroperitoneal o en la raíz del mesenterio o una colección hemática en la musculatura del psoas que generalmente no hay una separación con el saco aneurismático pero noten en esta tomografía en la angiotomografía en la imagen de la derecha noten el volumioso aneurisma de la aorta abdominal que es lo que se ve redondeado e hiperdenso y noten la flecha como está indicando una asimetría de los músculos psoas y en el derecho está francamente aumentado de tamaño esto es un signo de rotura bueno un esquema donde habla de la planificación del tratamiento de estos aneurismas de aorta abdominal en relación a las distintas porciones su ubicación y diámetro este es un paciente con un aneurisma disecante de la aorta tóraco abdominal en resonancia magnética tenemos los tres planos sagital coronal y axial donde está indicada por la flecha la medialización de la íntima un aneurisma disecante de la aorta tóraco abdominal ahí noten que la hiperintensidad de los vasos se ve en ambos lados de la íntima o sea la la sangre va por por ambos lados en relación a los aneurismas cerebrales la teología es desconocida hay factores que tienen que ver con algunos tipos de enfermedades hay factores de riesgo conocidos el 90% ocurre en la circulación anterior en el cerebro y el 10% en la posterior generalmente 40 o 60 años el tamaño va a ser el factor más importante para el riesgo de ruptura de la aneurisma hay distintas formas de presentación clínica que el que se presenta con un aneurisma roto sintomático generalmente por una hemorragia subaranoidea el aneurisma que no está roto pero es sintomático que se produce por compresión de estructuras nerviosas y también el no roto que es asintomático que es el que se va a hallar en forma incidental entre las metodologías diagnósticas tenemos la angiotomografía la angioresonancia y la angiografía cerebral por sustracción digital tanto la tomografía como la resonancia son las modalidades de elección en aquellos aneurisma que no están rotos mientras que la angiografía cerebral es el método de imagen ideal sobre todo si se sospecha la rotura esta es la imagen de una angiotomografía con contraste endovenoso donde vemos una imagen sacóriculosa redondeada en el circuito anterior y está indicada por la flecha roja y es una dilatación aneurisma esa es la descripción una imagen sacular redondeada obviamente hay que medirla y hay que decir en qué lugar se localiza imágenes de angiografía digital tanto en el plano sagital como coronal donde también visualizamos una dilatación en este caso de la arteria comunicante anterior está indicada con la flecha roja imágenes de tomografía computada presten atención a la calauta que se ve hiperdensa y lo que están indicando en estas dos tomografías computadas con la flecha roja es la dilatación aneurismática de la arteria vacilar y tiene un sangrado hiperdenso intramural por resonancia magnética se ve lo mismo y está delimitado por un anillo hipointenso esta es una resonancia magnética no es una angiorresonancia sino es una resonancia magnética de cerebro en el plano axial en secuencia T2 y donde lo que visualizamos es una imagen redondeada hipointensa bien definida está indicada con la flecha roja levemente heterogénea y esto es una dilatación aneurismática del circuito anterior esta es una angiorresonancia las angiorresonancias de cerebro se pueden hacer con contraste o sin contraste endovenoso en ambas con contraste endovenoso va a ser un poco más específica pero por sin contraste endovenoso también se va a visualizar y lo más probable es que la mayoría de las angiorresonancias son sin contraste endovenoso estoy hablando de cerebro y les agrego que para visualizar vasos de cuello la angiorresonancia de vaso de cuello si tiene que ser con contraste endovenoso y menciono también que para la tomografía computada para evaluar los vasos o sea la angiotomografía tiene que ser con contraste endovenoso y bueno lo que vemos en este paciente una angiorresonancia donde también vemos la dilatación aneurismática imagen regandeada sacular en la carotida interna del lado derecho se pueden hacer en las angiorresonancias reconstrucciones y a su vez estas reconstrucciones se pueden ir moviendo en los distintos planos y acá una imagen también sacular dilatación aneurismática de la carotida interna del lado derecho indicada con la flecha es el mismo caso con reconstrucción una con color y otra con cortes crudos en relación a las malformaciones vaculares que son anomalías que están presentes desde el nacimiento y van a ir o van a crecer durante toda la vida la manifestación clínica es variable y generalmente van a originarse entre la cuarta y las décimas semanas de vida interterina distintas clasificaciones de las malformaciones vasculares clasificación radiológica en relación al flujo y a la hemodinamia actualización de la clasificación anterior para llegar a la clasificación histopatológica de McCormick y Russell Rubinstein en congénitas que son la malformación arteriovenosa la angioma venosa o anomalía venosa del desarrollo la telangiectasia capilar malformación cavernosa esas como congénitas mientras que la adquirida es la malformación arteriovenosa dural nos detenemos en la malformación arteriovenosa clínicamente sintomática como cefalea con hemorragia es una malformación vascular piel con comunicación directa de la actividad venosa y tiene tres componentes que son las arterias nutricias que están dilatadas el nido de conductos vasculares dilatados y las venas de drenaje también dilatadas el 85% son supratentoriales y el 98% son solitarias hay factores de riesgo de hemorragia como es el drenaje venoso profundo la localización periventricular o en ganglios de la base la presencia de neurismas intranidales el aumento de la presión intranidal a neurismas en arterias aferentes y la hipertensión arterial las mismas metodologías diagnósticas la tomografía computada la resonancia y la angiografía en tomografía computada la la malformación arteriovenosa puede ser normal cuando no se introduce el contraste endovenoso la presencia de calcificaciones o vasos serpenteantes ISO o hiperdensos eso nos puede alertar ante la existencia de una MAV la hemorragia obviamente que la vamos a visualizar espontáneamente hiperdensa y con el contraste endovenoso vamos a visualizar las estructuras dilatadas imágenes en distintos planos de esta tomografía computada con contraste endovenoso donde vamos a visualizar en distintos cortes los distintos componentes que conforman a una malformación arteriovenosa que son la arteria dilatada en la izquierda en la del medio del nido y las venas de drenaje en la imagen de la derecha por supuesto que la resonancia magnética va a aportar datos inclusive más específicos que la tomografía computada también sirve para planificar el tratamiento y el seguimiento tras el tratamiento imágenes de resonancia magnética sin y con contraste endovenoso en secuencias T1 las voy anticipando que en resonancia magnética en cerebro el contraste endovenoso se realiza en secuencias T1 donde vemos en la imagen de la izquierda ese vacío de señal o sea se ve hipointenso las estructuras vasculares y en las imágenes con el contraste endovenoso se ve también indicada con las flechas las distintas estructuras vasculares dilatadas esta es una secuencia específica por resonancia magnética donde claramente está indicada con las flechas estas numerosas estructuras vasculares dilatadas tortuosas en relación a la malformación arteriovenosa otra malformación arteriovenosa también por resonancia magnética con angiorresonancia y una reconstrucción donde claramente vemos estas estructuras vasculares totalmente dilatadas tortuosas en esta secuencia que es el 3DTOF también por resonancia magnética donde vemos también esta dilatación de estructuras vasculares en la malformación arteriovenosa la arteriografía es la que va a mostrar con mayor exactitud la arquitectura interna de la malformación arteriovenosa pero bueno está por supuesto que va a visualizar los distintos componentes de la malformación arteriovenosa pero convengamos en que es una metodología más cruenta o invasiva o invasiva ahora vamos a pasar al angioma venoso que es la más frecuente de las malformaciones es también conocido como anomalía venosa del desarrollo venoso tejido cerebral normal interpuesto entre las venas puede aparecer en cualquier parte del cerebro son generalmente también asintomáticos tiene canales venosos dilatados que tienen la disposición en forma radial que van a drenar en un tronco venoso central tanto la tomografía conductada como la resonancia magnética con contraste va a visualizar esta entidad van a adoptar el patrón en forma radial con una vena central del drenaje sin el contraste pueden pasar desaparecimientos puede solo visualizar una vena de drenaje central como vacío de señal esta es una resonancia magnética en los planos axial coronal y sagital donde la ficha está indicando el angioma venoso con esa típica forma radial otro angioma venoso en esta arteriografía donde se visualiza el patrón típico radial en relación a la insuficiencia valvular la manifestación más frecuente es a través de las varices puede comprometer al sistema venoso superficial profundo de extremidades inferiores los sistemas venosos de importancia son las venas superficiales las profundas y las perforantes normalmente el flujo va del venoso superficial al profundo y tiene importancia esta dirección de flujo a la contracción muscular y las válvulas venosas la afectación valvular o sea el fallo valvular es la causa más frecuente de insuficiencia venosa la ecología va a ser la metodología adecuada para evaluar la insuficiencia vascular venosa y básicamente si bien esto es muy técnico lo que hay que evaluar es la permeabilidad inicialmente de los vasos esto se va a evaluar en reposo con maniobras de compresión y maniobras de balsal pero básicamente es visualizar si hay flujo en las venas si con las distintas maniobras hay cese de ese flujo incluso si hay reflujo que esto son cuestiones que tienen que medirse y evaluarse para determinar si hay una incompetencia valvular imágenes en ecografía con doplar color en el plano sagital donde se evalúa la vena sin compresión y con compresión esta compresión se realiza con el mismo traductor y vamos a visualizar que la vena en condiciones normales durante la compresión se va a colapsar esto está indicado en la imagen de la derecha con la punta de flecha donde la estructura azul está de menor diámetro que la estructura que está con el color rojo que es la arteria la arteria en compresión no modifica su tamaño a diferencia de la vena simplemente para evidenciar una insuficiencia valvular donde el cursor está localizado en la vena esa vena mayor donde hay una incompetencia tras la maniobra de balsas no pretendo que hagan el diagnóstico ustedes simplemente es a título de visualizar una imagen venas dilatadas con incompetencia de las perforantes la linfografía se refiere a la evaluación y exploración radiológica de vasos y ganglios linfáticos tras la opacificación con el medio de contraste eso sea por radiografía o por resonancia magnética hay distintas indicaciones como son la detección de carcinomas linfomas enánquios linfosarcomas obstrucción de vasos linfáticos imágenes en miembro inferior a la derecha y a la izquierda y imagen de columna vertebral en la imagen localizada en el medio ejemplo de linfografía por resonancia magnética donde visualizamos ganglios de drenajes y estructuras linfáticas y por último la elefantiasis que es la patología más común por la que se va a solicitar una linfografía que es una enfermedad crónica caracterizada por un engrosamiento de extremidades inferiores hay una imagen de un paciente donde se utiliza este franco aumento en el tamaño de los miembros inferiores con la linfografía correspondiente